Sí, bueno, en cualquier caso, los alemanes son frenados y los soviéticos se lanzan al contraataque. Y se lanzan a un contraataque en el que los alemanes no son ni tan siquiera capaces de establecer posiciones defensivas fijas, ¿no? Sino que tienen que retroceder, y ya no retroceder solo con su equipo, sino que parte de su equipo, bastante, tiene que ser abandonado. Y, oye, hay un retroceso bastante importante del frente central, ¿no? Algo tremendo, algo tremendo. Mira, hay una cosa muy curiosa, y es que, vuelvo a decir que, la historia del frente germano-soviético es tan tremenda, tan compleja, que se tiende a simplificar, ¿no? Y entonces, siempre se focaliza en la contraofensiva soviética en Moscú. Y parece, dice, bueno, ¿han puesto toda la carne en la salada de Moscú? No, 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 en absoluto, en absoluto. Lo increíble de esta contraofensiva soviética, es también increíble, es que va de norte a sur. Es decir, contraatacan en absolutamente todo el frente. Es decir, de hecho, la primera victoria que tiene el Ejército Rojo de una manera clara, es cuando hacen retroceder las tropas alemanas que han cruzado el Bolshof, han llegado hasta la ciudad de Tichbing, y el 7 de diciembre ya se les da orden de retirar, de que echen marcha atrás, ¿no? Y eso es muchos kilómetros al norte de Moscú. Pero atentos, porque en el otro extremo, en el otro extremo del frente, creo que son unos 3.000 kilómetros al sur, en Rostov, lo mismo. Rostov había sido ocupada por las tropas alemanas como el trampolín hacia el Cáucaso y hacia los yacimientos de petróleo, por lo que vamos a apuntar. También ahí los expulsan. Cierto, es en Moscú, donde los soviéticos, en el sector de Moscú, en el sector central, donde en definitiva los soviéticos obtienen mayores avances y le pegan la mayor paliza a los alemanes. Una paliza tremenda, ¿no? Algo realmente que los alemanes nunca se habrían imaginado, ¿no? Después de todo lo que iban viendo desde el año 39, esto es, se le caen todos los palos del sombrajo. Efectivamente, las unidades, en muchos casos, se dan a la estampida, ni más ni menos. Y pese a que se intenta con órdenes absolutamente draconianas, es decir, que se quede todo el mundo donde está y que se mantengan, en cualquier caso, sin ceder ni un paso atrás, bueno, pues en definitiva retroceder. Lo cual hace que esta parezca, y lo es, la primera batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera batalla decisiva. Lo demás, antes, por mucho que digan que es y nunca, que da tonterías. Esta es la primera batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial porque demuestra una cosa a las claras, mediante la Blitzkrieg ya no se va a ganar la guerra. Tendremos que pensar en otra cosa, pero la Blitzkrieg ya ha dado el máximo de sí. Bueno, todo eso está clarísimo, pero a la vez, a la vez, hay que ponerla, como siempre, yo soy un obseso de esta teoría, la otra cara de la moneda. Y es que, a la vez, es una gran derrota soviética. Ahora nos cuesta trabajo creerlo, pero es que el objetivo soviético para esa edad ofensiva del invierno del 41 era llegar a Alemania. Igual que nos volvemos locos diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo están tan locos de pensar que en seis semanas van a derrotar a los soviéticos? Que se están como cabras. Bueno, pues es que los otros están un poco más o menos. Porque, repito, el objetivo de la ofensiva soviética de diciembre del 41 no es hacer retrocederles un poquitín delante de Moscú, 100, 200 kilómetros, que fue en definitiva lo que lograron. No, no, es devolvernos a Alemania. Es devolvernos como mínimo a Polonia. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, es una gran victoria. Una victoria decisiva y una victoria que cambia el curso de la guerra. Pero, a la vez, también es una derrota. En términos de... En otra forma de ver las cosas es una derrota, porque queda infinitamente por debajo de las expectativas proyectadas. Sí, en el norte, al conseguir que retrocedan hasta el Bolhov, la posibilidad del cerco completo a Leningrado, que era alcanzar a nazar con los finlandeses en Esbir, en el río Esbir, pues ya no se va a lograr. En el sur, al hacerles retroceder y abandonar Rostock y devolvernos hasta la cuenca del río New, les priva del trampolín para el caucaso. Y, desde luego, en el centro, bueno, los alejas mucho, muchísimo de Moscú. Atentos, con salvedades, porque si no me equivoco, el punto más al este de donde se quedan los alemanes, que es una ciudad, para mí es un nombre bastante impronunciable, porque es R-Z-E-V, no me hagas mucho caso, no sé muy bien cómo se pronuncia. Si no me equivoco, Rezad, un saliente al alma que estoy, si no me equivoco está a 150 kilómetros de Moscú, ¿entiendes? Que hubo una batalla allí después. Sí, 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 efectivamente, la batalla de saliente Rezad en el invierno de 42. Pero es que, si no me equivoco, no me hagas mucho caso, pero no más de 200 kilómetros de Moscú. O sea, para una ofensiva, que es la que se ha dado órdenes al ejército soviético, de devolver a la Wehrmacht a Alemania, pues también son resultados magros, ¿no? Lo cual nos vuelve a hacer la reflexión de qué distinta es la guerra real de cómo se planifican los mapas de operaciones de los Estados mayores. Bueno, sí, desde luego que tanto la ofensiva alemana se malogra porque no completa ningún objetivo, ni se toma Leningrado, ni se toma Moscú, ni se toma tampoco Rostov para servir como trampolín para entrar a la zona del Cáucaso, cortar el Volga también, ¿por qué no? Los rusos, los soviéticos, perdón, también malogran esta ofensiva final, aunque salvan un poco su situación debido a que Alemania ha entrado, sí, ha entrado en la Unión Soviética, pero bueno, lo que es en el corazón, corazón, ahí se han quedado, ¿no? Realmente ellos siguen fuerte con su industria tope. Sí, oye, han conseguido ocupar zonas que tienen un volumen de población muy considerable, porque claro, tú ves la Unión Soviética y dices, joder, pues no le quedan kilómetros de aquí, ¿qué cuadrado para ocupar? Oye, que en cuanto superan los urales, eso es un vacío. O sea, se han hecho con una cantidad increíble de población, cierto, los combatientes se los han llevado antes, los soviéticos, se han quedado con mucha población, pues de edad, los combatientes. Las industrias se han quedado con muy pocas porque han desmontado en la inmensa mayoría, se los han llevado, pero oye, las minas están ahí, y los recursos forestales, los recursos agrarios están ahí. El botín que se ha logrado es importantísimo. Otra cosa es que después, de nuevo estamos hablando de su errónea política, le pueden sacar partido a esos vastos recursos, ¿no? Empiezan a darse cuenta también en esas fechas de que algún tipo de guerra política habrá que tener que hacer. Es un fenómeno muy curioso que es este mismo mes que están sufriendo este varapado tremendo ante Moscú, pero también, repito, a lo largo de todo el frente, cuando los alemanes, por vez primera, parecen pensar en unas alternativas políticas, y es cuando crean las llamadas, o deciden crear, las llamadas Osnig-Gönen, legiones orientales, unidades para encuadrar voluntarios de Armenia, de Georgia, tártaros de Asia Central, hasta seis legiones orientales de estas, otra para los pueblos del Cáucaso. Luego, por vez primera, dicen, oye, hay que contar de alguna manera con la población soviética. Efectivamente, en este momento no se plantea más que contar con las minorías nacionales de tipo asiático, ¿no? en el Cáucaso y de ese central. Pero es el primer atisbo de que dicen, oye, ya la solución estrictamente militar no sirve, vamos a tener que empezar a jugar bazas políticas. Y de esto empiezan a caer en la cuenta en diciembre del 41. Es increíble. El Cáucaso ¡Gracias!